¿Qué pasa si uno tiene un periodo de vida? Que después de los 50 va rebajando el periodo de usted estar aquí en la tierra Y con 70 ya es menos el periodo que usted va a estar aquí Es normal, ¿no? Porque las personas no duramos 150 años Entonces le has hecho una recomendación muy buena Pensionarse Y que vende el negocio Aunque se lo coma ¿Qué tiene? ¿No es de él? Que lo disfrute Ya lo trabajó Es lo que estoy tratando de hacer yo Con 57 voy para 58 Yo voy a vender esto barato pero lo vendo Yo voy con mi mujer a pescar Aunque no pesquemos nada Pero tenemos Tenemos unas vacaciones mentales Naturales Nos pertenecen Eso es lo que vamos a hacer Eso es lo que vamos a hacer También me en cuenta Eso es lo que vamos a hacer Yo voy a vender esto barato Pero vamos a hacer Vamos a hacer Y vamos a hacer Aquí vamos a hacer Disfrutando, disfrutando del paraíso nuestro aquí, Playa Tortuga, mis aventuras de aquí han sido mucho trabajo pero con un muy buen bienestar, aquí estamos poniéndolo todos los días, trabajando en este paraíso natural, así que eso es algo de lo que puedo decir. De Costa Rica es muy duro, pero hemos aprendido mucho y ya hoy estamos disfrutando de lo que hemos aprendido en Costa Rica. Si no pones el despertador del teléfono, no te despiertas, porque es muy tranquilo, no hay bulla de carro, no hay bulla de naso, esos pajaritos de chico. Si no pones el despertador del teléfono, no te despiertas. Por supuesto, hang in the middle of nowhere, if I go in the middle got mangoes and restaurant, de los vecinos. Maybe you're thinking I'm a naive dreamer Maybe you're laughing How the fools like me But what if you're the reason What if you're the real fool Vamos a desayunar That's great Chambolet Cabina Tortuga Hospedage Tortuga Which is the sign This is the rose right here Sud If you hit south Four kilometers Playa Piñuelas Playa Ballena Playa La Colonia Sixteen kilometers Playa hermosa Oh yeah hermosa So it's Una, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Eleven different bikes Yeah Arraba ya It's right here It's Mickey Yeah 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 The entrance to the beach Is I think it's five dollars Ventanas down to Bahia Vita For the same tickets you can be sitting any beach per day Ventanas you only pay, only pay the parking of the car which is a three bucks Two thousand five hundred Two thousand five hundred Cierto Is that bien Gracias Yeah Hermosa is for free If you like ceviche Hermosa They sell ceviche If you like ceviche Ventanas They sell ceviche Only And The beach You can buy something Inside The beach Is in the one Is not belong to the government Okay man Okay man Come on senior Come on Ah more bonito es muy bueno y 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